Hola chicos, soy SuperNayaGaming y estamos aquí en un nuevo juego que se llama Alba. Alba y no sé qué, no me acuerdo ahora del título exacto. Bueno, esta niña es Alba, la que veis ahí. La morenita está guapa de los moñitos en la cabeza. Bueno, las teclas para mover a Alba son las clásicas de siempre. ¿V-S-A-B? Vale, vamos a hablar aquí con esta señora. A ver qué nos cuenta. Vale, es la abuela. ¿Dónde está mi Alba, bebé? Aquí está, mi amor, siempre detrás de un pájaro. Hablando de pájaros, tu abuelo vuelve por fin. Mira, está justo detrás de ti. A ver el abuelo. Vamos a mirar al abuelo. Vale, ahí viene el abuelo. Perdonad que me he distraído. Creía que había visto un morito común en la reserva natural. Resultó ser una simple polla de agua. Oh, que ven mis ojos. Mis dos humanas favoritas. Oh, qué bonito. El abuelo nos ha sacado una foto. A la abuela y a mí. O Alba. Esa para el álbum. Lo malo de ser fotógrafo es no salir en las fotos. Alba, bonita, ¿me haces una foto con la abuela? Ven, puedes usar mi teléfono. Claro que sí, abuela. Venga, vamos a hacer una foto a la abuela. Y a la abuela. Bueno, fijaros que atardecer, qué preciosidad. El sol ahí, el barquito. Las gaviotas. Venga, vamos a hacer una foto aquí a nuestros abuelicos. A ver, me tengo que acercar. Aquí tienes Alba. Cuidado que no se te caiga. Apunta y pulsa el botón. Procura que salgamos los dos en la foto. A ver. A ver. Mira, casi que podemos hacer la foto así y que salga con la puesta del sol. Ahí está. Bueno, esa foto no tiene nada que ver con lo que yo he sacado. ¿Qué? Mira, en la foto un lince ibérico, pero en la reserva natural. El rey del bosque. Qué criatura tan magnífica. La primera foto de Alba. El abuelo, el rey del bosque y la abuela. Por muchos más veranos juntos. Tus abuelos. Bueno, ya tenemos una foto para el deporte. Diez años después. Lunes por la mañana. Vuelo desde no sé dónde a VLC creo que es valería. Bueno, ahí venimos en un superavión con dos motores. Mejor si tuviese cuatro, pero no está mal. Y, oh, qué pueblo más bonito del Mediterráneo. Qué solazo, me encanta. Bueno, aquí estamos con los abuelos. Bienvenida, Alba. Bienvenida, Alba. Qué alegría tenerte aquí toda la semana. Y no olvides que el sábado celebramos la verbena. ¿Tienes ganas? Pues sí, ¿no? Sí, 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 sí. Claro que sí. Tranquila, que esta vez no te pediremos que bailes con nosotros. Por lo menos no delante del pueblo entero. Bueno, con tanto viaje debes de tener un hambre. Vamos a comer a la roqueta para celebrar que ya estás aquí. Pere, última llamada para la roqueta. Niños y niñas gratis. Esto me recuerda a la canción de... Al pasar la barca me dijo el barquero. Las niñas bonitas me pagaban dinero. Pues eso. Hemos llegado pronto. La paella aún no está. ¿Por qué no te das una vuelta mientras este abuelo y yo abartolamos? Nos abartolamos. Bueno, no tengo ni idea de qué es eso de abartolarse. Supongo que será tumbarse el abartol. Eso me recuerda que tengo un regalo para ti. Una guía de campo. Vale, nos anda una guía de campo. Muy bien. Recoge toda la fauna de la región. ¿Te acuerdas del lince ibérico? Sí. Sí. ¿Cómo ibas a olvidarte? Pues había pensado que saliéramos a buscar uno esta semana. Aunque será difícil. Están prácticamente distintos. El abuelo tiene razón. No veis ni uno ni de otra. Pero a lo mejor os encontráis con algún delfín. Bueno, aprovechéis al explorar. Te avisaremos cuando la comida esté lista. Muy bien. Bueno, pues ya se van nuestros abuelitos por ahí. Y tenemos que explorar la roqueta. Voy a parar un momento, chicos. Y ahora vengo. Vale, chicos. Ya estoy aquí de vuelta con nuestra amiga Alba. Y vamos a explorar un poquito la isla. Vamos a explorarla, que es muy chula, muy bonita. Por cierto, Alba me parece que no sabe nadar. Porque nos metemos por aquí y ya veis que no nos deja adentrarnos más. Vamos a subir por aquí. Que tenemos aquí como una especie de... El típico chiringuito de playa. Inés. Alba, tía. Me he quedado todo loca. Soy yo, Inés. Tu best friend. ¿Me has echado de menos? Pues claro, un año sin verme se hace mega largo. Venga, vamos a dar una vuelta. Bueno, aquí tenemos a nuestra amiga, la loquilla del grupo. Que, bueno, no sé. Está súper energizada y súper vitaminada. A ver, este señor de aquí. Tengo curiosidad por ver qué nos dice. El último barco asecarral zarpa al atardecer. Ah, bien. Este es el señor que nos ha traído aquí en barco. Tienes tiempo de sobra. Disfruta explorando la roqueta. Vale, gracias. Fijaos, no sé si veis ahí que tiene tres pelillos en el pecho. Qué gracia. O sea, el típico pecho peludo de hombre lo han hecho con tres pelillos. Bueno, está gracioso. Ahí vemos dos barcos súper bonitos. Allí está el... Sí, el municipio desde donde hemos venido. Y bueno, vamos a ver un poquito, a ver qué hay por aquí. Vamos a hablar con nuestra amiguita. Mira quién ha vuelto, primo. Bueno, este es el primo de Zumosol, ¿eh? Alba, ¿cuánto has crecido desde el verano pasado? Estamos en modo exploración. Luego volvemos. Venga pues, vamos a explorar. Ahí vamos con Alba. Digo con Alba, con Inés. Con nuestra amiga Inés. Inés, espera. Que vas muy rápido, tía. Estas ruinas están rotísimas. Mis cuartas ruinas favoritas. Bueno, Inés cuando llega a las ruinas de... Yo qué sé, de Grecia por ahí. Vamos, se va a volver loca. Oye, ¿qué ha sido ese ruido? Qué ruido, a ver. Oh, hay un animal ahí varado. Oh no, mira. Hay un delfín varado. Vamos corriendo a la playa. El delfín necesita nuestra ayuda. Venga, sí. Venga, tía, vamos. Vamos con nuestra amiga Inés. Vamos a ayudar al delfín. Vamos. Vamos. Vamos, chicas. Vamos a ayudar al delfín. Uno, dos. Uno, dos. Abran paso. El delfín está atrapadísimo en la red. Necesita ayuda. Rápido. Pesa que lo flipas. Necesitamos más gente. Déjame a mí la red. Tú voy a buscar ayuda. Bien, pues venga. Vamos a buscar ayuda. ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Necesitamos ayuda! Tenemos un delfín varado. Señor de la paella. Paellero. Miguel. Un delfín varado. No digas más. Nos vemos allí. Vale, ya tenemos uno que nos ayuda. Vamos a ver esta señora de aquí. Esta chica. Natalia. Una operación de rescate. Un delfín. Esto va para el live stream. Bueno, genial. Esta se dedica a grabar en vez de ayudar. Menos mal que la que se ha quedado varada no ha sido ella. A ver, el primo de Zumosol. Un delfín para allá que voy. La paella puede esperar. Guay. Venga, que este tiene mucha fuerza. A ver nuestros abuelos qué dicen. Un delfín varado. Vamos. Todos a rimar el hombro. Los delfines pesan mogollón. Qué abuela más moderna tenemos, ¿no? Por cierto. Usa la palabra mogollón. A ver. Un delfín varado, dices. Cuenta conmigo. Genial. Aquí menos la del live stream. Todo el mundo nos ayuda. O sea que vamos a ir para allá. Devuelve el delfín al mar. Bueno, antes de nada. Ya que estamos aquí. Vamos a recoger esta basura. Vale. Nos dan un corazón. La colada esta se puede recoger también. Venga. Uno para todos y dos para uno. A ver si lo movemos. Adultos, niños, jóvenes, viejos y todo el mundo. Aquí todo el mundo arriba del hombro. Venga, allá vamos. ¡Ay, el delfín que salió agua! ¡Viva! Inés y tú le habéis salvado la vida a ese delfín. Mirad, os está dando las gracias. Aprovecha para sacarle una foto. ¡Ay, sí, 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 sí! Que me gusta este de las fotos. ¡Oh, qué bonita la foto! Y el delfín ahí salió. ¡Alba, alba, chavala! He visto la luz. Nuestra misión en la vida. Agárrate fuerte. ¿Estás preparada? La liga de rescate de Fauna. De Album e Inés. La LRFO. Aún hay que darle un nombre. Aún hay que darle una vuelta al mundo. Pero el objetivo es lo mismo. Ahora somos las guardianes de la naturaleza. ¿Vamos con esto y más? Venga, rescatadoras, para casa. Bueno, pensé que el fuego negro es el ámbito de la luz. Pensé que ibas a más de dos años. A un momento. Algo, una vez que la venganza. Gracias.